y tenemos el siguiente tiro a ver que va a sacar, ay cazuela contra lucas yo tengo smash y control pero no adaptador, URIGATO cómprese un adaptador no en la fría dile algo al URIGATO que se compró un espejo para ver si te lo ha hecho que lacra pero bueno bueno empezamos el tiro hay un poquito de robitos por aquí y se lo robó bueno a ver, robo dos ey, 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 tranquilo aquí todavía ni me pongo acá la comentada chida que dos kits del down smash impresionante, nunca antes visto no puede ser piquelo tráiganle a... no, es que no puede ser pues sí háblenle a su mamá que este niño anda anda con todo ahora sí vemos un poquito de de quítate mi stage de parte de Ever culebra, culebra, culebra ay, ay, ay y si se muere pues faltó bueno, no faltó la neta estuvo perfecto lo que hizo ahí pique y lover pique y freeze para terminarlo de mandar al congelador pero pues no un poquito de fair lo manda al otro lado del stage bueno, la neta no va a decir que pues que qué padre porque pues casuya es casuya como decía le turbo importó nada el maldito golpe activo pero pues ahí está vemos un poquito de edgeguard disque porque pues bueno bonito combo puede ser este el final de Ever sí, fue el final acabó en nada en nada qué chaval me salió a vos ahí pero bueno vamos a cambiar el piquelo aquí está qué baboso estoy cambiando el nombre espérenme ahí está uno bueno esperemos si en este tiro me den más chance de comentar y el pique y lover no ha expedido ronea de tan feo bueno ahora sí no sé qué intentó absorber bueno no sí pudo haber absorbido el rayito de cazuela ¿cómo? ese vaker ahí creo que uy tranquilo Ever que todavía no está en porcentaje de kill o sí porque cazuela entonces vemos aquí una situación totalmente contraria al juego anterior un poquito de adaptación un poquito de mira no eres el único que puede clipear aquí sí se moría en 75 ya me iba del venue la neta pero bueno no puede ser ok mira nomás este set está un poquito un poquito loco bueno ya aquí ya mandando al congelador a Ever y bueno un poquito de es que no puedo ni decir un poquito neutral porque pues al final combo combo y hablando de combo una o sea un combo otra vez de nerd de parte de piquilor bueno no puede ser eso que buen rol y se muere impresionante baneen a casuya yo nunca dije que banearan a casuya hasta que vi este set que chapa 1-1 creo que ya van a banear ahora sí a Tannown City porque pues vean la atrocidad que acaba de pasar entonces bueno bueno aquí la verdad nunca lo había contemplado piquilor puede contrapiquear con 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 este mono no no va a contrapiquear con baile pero pues al parecer no va a contrapiquear full Lucas como un campeón voy a compartir el stream en mis estados espérenme espérenme ahí está listo no no que triste que estoy viendo apenas acabado de compartir el stream en mis estados y estoy viendo una tragedia vamos piquilor no rebotó mal ahí pero bueno igual piquilor es piquilor jugadorazo claramente puede remontar estas peores situaciones así que veamos el siguiente que es eso gracias a Carlos no no se murió en porcentaje absurdo poquito de combo a a piqui fire culebra buen combo de culebra piqui freeze para mandarlo ya a mimir más sin embargo logro esquivar ese piqui freeze igual momento de de edgeguard le valió queso electric a momir poco que decir en esta situación al parecer este ever ha estado no puede ser que es eso este ever ha estado aprendiendo un poquito del match a escondidas todo indica porque esa dominancia está exageradamente absurda o sea me gusta porque los matches duran poquito y se ve mucho stylish pero pero pues ando comentando dejen comentar entonces vamos a cambiar el score de ever bueno poco que decir chavalones van a jugar en la cueva de kirby piqui lover a ver dice si lo que acaba de decir rigato es el primer match del piqui lover se lo llevó super easy y ahora se lo está cargando la fregada exactamente es que no no queda nada más que decir ahorita no sé por qué ver pues no sé tiene desarrollo de personaje de nada ya me ganó muchas veces ya no me va a volver a ganar pero pues no sé dónde venden esos desarrollos de personaje o qué presten pero bueno a ver aquí vamos un poquito de edgeguard por parte de piqui lover culebrita a f tilt buen combo ni siquiera sabía que se podía eso ner a nada vamos un poquito de otra vez edgeguard de parte de piqui lover y pues le vale de máquina a kazoo porque pues dice ya entro digo invencibilidad intangible super golpe diabólico lo mata no pero pues bueno ahora vemos una parte como un campeón llega y se suicida pero pues independientemente ese suicido no es kazoo piqui lover con el di inmaculado y volvemos nadie tiene ventaja y pues otra vez juego limpio vemos un poquito de ner loops ner loops de o bueno no sé si son loops si se le puede decir loops de parte de piqui lover y aquí se nota se nota bastante bueno yo que he visto por los los tiros anteriores o sea bueno de otros torneos de piqui lover se puede ver como piqui lover ya no tiene tanta confianza de entrar lo mato en 66 que es este juego tienen el bracket de la mano o me tengo que ir en el stream ahí te lo paso dame chance o sea lo tengo en otra ventana déjame copio esto pa 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 listo ahí está bueno entonces decía siento yo que piqui lover ha perdido un poquito la confianza porque el ritmo de no puede ser el ritmo de ever ha cambiado bastante o sea ese fue muy buen mix este el ritmo de de ever en otros sets no perdón en otros torneos este bueno igual sets ha sido muy diferente al ritmo que trae ahorita ahorita si ha sido full rucheo y piqui lover tratando de contrarrestar ese rucheo pero pues igualmente pues es muy explosivo el asunto uy le rozó ese OP lo manda para atrás un backtrousito nada que bonito dan smash que narración más randy quien pero bueno grab a spotwatch a OP y lo mata como dijo el churros ratero roñoso que lo garden roanging saying yo lo